Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal por supuesto un nuevo video Hoy tenemos FIFA 21 el modo carrera Hoy les voy a mostrar como es el modo carrera en FIFA 21 Y también quiero contarles amigos que ya hemos escogido a el primer ganador de un FIFA 21 El Ultimate Edition Ya tenemos a un ganador Y ahora vamos a estar entregando dos FIFA 21 por país con los chicos de FUDI United y EA Y amigos está muy fácil participar también esta vez Entonces para comenzar a participar entra en el link que está aquí abajo en la descripción Y lo va a llevar a la página de FUDI United Y aquí pues simplemente le dan iniciar o crear una cuenta Si ya han participado anteriormente pues solo le dan iniciar y van a ingresar Y si no pues crean su cuenta que es muy fácil Aquí están todas las reglas del concurso, el premio, el reto, como participar Y los links donde pueden ir a participar tanto en Facebook como en Twitter Y está muy fácil porque simplemente ustedes van a tener que comentar Cuál es el pack inicial que debemos escoger para iniciar en Ultimate Team Como ustedes saben cuando iniciamos Ultimate Team nos dan la opción de escoger un pack inicial De los cuales vamos a comenzar a armar nuestro equipo Y está el pack de España, de Francia, de Brasil, de Inglaterra, Argentina, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Bélgica, Colombia o Uruguay Entonces ustedes tienen que comentarnos cuál es el pack inicial que les gustaría que eligiéramos Y por qué deberíamos elegir este pack Entonces ustedes van rápido allí a Twitter o a Instagram dando clic aquí o acá Participar en Twitter, más fácil, ahí está amigos Y llegamos aquí Entonces aquí está el tweet Los capitanes de FUDI United de México, Argentina, Chile y Colombia están creando su Ultimate Team Y necesitan de tu ayuda Los capitanes de Colombia deben elegir el pack inicial de Francia Porque en este momento Francia tiene el mejor equipo del mundo O cosas así, ustedes comentan Y no olviden ahí colocar usando el hashtag El hashtag FUTCO y ACONTENT Y listo, le dan ahí tuitear Y automáticamente quedan participando por el FIFA 21 Recuerden que son dos por país Y pues bien, estamos ya aquí con el modo carrera Podemos seleccionar entre dos diferentes modos carreras Por supuesto como lo teníamos en el FIFA 20 Modo carrera jugador y modo carrera como manager, como director técnico Y bueno, seleccionamos el director técnico que queramos Podemos ser un hombre o una mujer Tal cual como lo habíamos visto anteriormente Hoy vamos a ver como son las nuevas simulaciones que han metido Para hacer un poco más interesante el juego Las nuevas contrataciones que la hemos estado probando por ahí Contratando a algunos jugadores Y pues nada, vamos a colocarle el aspecto a nuestro entrenador Ahí está, bueno con barba le podemos poner sombrerito El traje que va a llevar Lo podemos modificar como nosotros querramos Así que está bastante bien Y luego pasamos al momento de seleccionar el equipo He estado mirando los diferentes ligas que hay Pero no está la liga colombiana Ojito amigos, aún no está la liga colombiana La Argentina sí está Pero hoy vamos a ir con la liga Premier Porque es allí donde se mueve el dinero Y de donde vamos a seleccionar un equipo Para hacer muchas Bueno, muchas no Vamos a hacer un par de transferencias Vamos a traer algunos jugadores Para ver como son los fichajes Y el equipo que creo que estaría bien Sería el Everton Es un equipo que ha fichado jugadores esta temporada Se está poniendo muy fuerte Creo que es un equipo que está de mitad de tabla para abajo Pero con los fichajes que está haciendo Se puede meter arriba en la lucha Así que nos vamos con el Everton Pasamos a la siguiente fase Donde podemos colocar la dificultad Cuánto tiempo van a durar los partidos El tiempo de transferencias Y algo nuevo es el Financial Takeover Que es la opción de darle como un empuje financiero a nuestro equipo O sea, si queremos iniciar con 100 millones Con 50, con 200 Con 500 millones Con el dinero que nosotros querramos iniciar en modo carrera Lo podemos cuadrar aquí Y bueno, automáticamente nos va a aparecer ese dinero ya Para hacer fichajes Y por otro lado Hay equipos que no tienen el estadio como el Barcelona El Barcelona no tiene estadio Entonces nosotros tenemos la opción de seleccionar Uno de los estadios que ya están predefinidos en el juego Para ponerse al Barcelona O sea, podemos colocarle el Old Trafford al Barcelona Y ahí está Nos toman la foto ya nosotros como directores técnicos Y tenemos la pantalla Donde tenemos arriba las sesiones de entrenamiento Las noticias Los partidos que se vienen Aquí no hay muchos cambios creo yo En cuanto al menú del FIFA 20 no tenemos muchos cambios Lo importante es ahora los entrenamientos Que vamos a poder mandar a todos los jugadores a entrenar O sea, no es como antes que solo Si teníamos promesas, mandábamos las promesas No amigos, aquí podemos mandarlos a todos a entrenar Y luego vamos a mirar los entrenamientos personalizados a cada jugador Para que cambie lo que sería Entrene otra posición Para que entrene la velocidad, la fuerza Eso ya lo vamos a ver más adelante Aquí vamos a mandar a los entrenar a todos Y como ven se les baja el estado físico Menos 10 Quedan con 90 Les sube el Charnes Que aún no he entendido muy bien como lo hable el Charnes Pero ahí lo vamos mirando Y tenemos luego el calendario Vamos a ver el calendario Que es donde vamos a mirar lo que se viene Para cuadrar los sesiones de entrenamiento Los partidos, los días de descanso Y bueno, ahí está Primer partido que tenemos es Un partido amistoso Dice que es neutral O sea, no vamos a jugar ni de visitantes ni de locales Puede que eso también afecte el rendimiento del equipo Cuando jugamos de locales Tal vez tengamos mejor rendimiento Así que nada Otra cosa que tenemos que mirar Es que los jugadores tienen que estar en la posición adecuada Para que suba su calificación Por lo menos el Gordon tiene menos uno Y si colocamos a un jugador que vaya en esa posición Se le va a aumentar Entonces cambiamos la formación Tenemos ya a Richarlinson arriba más dos Porque está en su posición adecuada Hebatmin es CMD amigos Hebatmin es CMD Gómez es MC Ahí está Cuadramos todos los jugadores amigos Si los jugadores están en su posición Les va a aparecer un más uno Un más tres Dependiendo como venga el estado del jugador Y se viene nuestro primer partido Contra el Atlético amigos Hay tres formas de jugar los partidos Uno es jugar el partido directamente Ir a cancha Luego tenemos el sim match Que es simular el partido Con la nueva forma de simulación Y el quick sim Que es simular el partido Y que nos den de una vez el resultado Este primer partido Porque no es tan importante Le vamos a dar simulación rápida Y nos van a botar el resultado Ahí está amigos Y perdemos Si señores Atletic Club 1 Everton 0 Tenemos la posición Los tiros que hemos hecho Los chances Pues nada Y bien Tenemos ahora nuestro Segundo partido Se viene el partido Amistoso Frente al Napoles Pero es un partido También por la Por la pretemporada Pero antes de jugar este partido Vamos a hacer el primer Fichaje para el equipo Porque bueno Everton ha fichado jugadores Y tenemos que traerlos En nuestra misión hoy Fichar jugadores Así que vamos por el primero amigos El primero es para el mediocampo Es Alan Ahí está Alan que vale 59 millones Bueno ese es el precio Que más o menos vale Pero el Napoles Nos va a pedir más dinero Y actualmente Creo que el Everton Lo ha comprado como por 30 o 25 millones Más o menos Así que aquí nos van a pegar La tumba del siglo Vamos a ofrecer Unos 60 creo yo Han incluido esta nueva Opción que es Añadir Cláusula de venta Esta opción no la he probado Es una nueva opción que hay Pero bueno Luego ya la probaremos Vamos a ofrecer un precio Por Alan Vamos a ofrecer 60 millones A ver que dice Aunque 60 es mucho Por lo que lo ha comprado Realmente El Everton Ha pagado mucho menos Bueno 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 Nos pido 87 Bueno vamos a ofrecerle Por ahí unos 70 78 millones Dice que si Y nos traemos a Alan De momento Lo que vemos En cuanto a negociaciones Son las mismas animaciones No hay cambios en las animaciones Tenemos a Alan Ahora vamos a negociar El sueldo con Alan Aquí el jugador Aún no tiene tampoco La cara hecha Ahí está No tiene la cara hecha Bueno no importa Todo igual Todo igual Le pagamos el dinerillo Y lo tenemos ya En nuestro equipo Lo vamos a poner a titular Para que juegue contra el Nápoles Y nos vamos al partido Contra el Nápoles Ahora vamos a probar La segunda forma de simulación Que es ver el partido Como viéndolo Desde el modo manager Podemos hacer cambios Podemos entrar en cualquier momento A definir alguna situación Un córner Un penalti Y rueda la pelota También podemos ir cambiando La formación Ver las estadísticas Quien tiene el control del balón Está bastante bien Esta nueva forma de simulación Así pues para no tener que jugar Algunos partidos Podemos ir haciendo cambios allí En cuanto a la presión Del equipo Y todo esto Y pues nada amigos Ahí está Nosotros jugamos De naranja A ver en que momento Alan que va Alan con cual número Vamos a ver Alan va con el número 15 A ver si Alan Hace cambios en el equipo Al ponerle ahí En el medio campo Ahí está Alan por el medio Amigos se viene Primer tiro del Nápoles Salva Big Fire Y el balón a corner Primer tiro para el Nápoles 52 de posesión Nos tienen dominados En estos momentos Miren como toca el Nápoles El Nápoles En nuestra área El 27 Va para atrás Y tenemos La calificación De los jugadores Ahí está De momento Nuestro mejor jugador Podría ser Sigurdsson Con 6-9 Y se viene amigos En estos momentos Se va Everton Buscando el gol Bueno acabamos de perder La pelota Se viene en la contra Toca muy rápido el Nápoles Jugando al Tikitaka Alan Alan con el número 15 El mejor del momento Sigurdsson A ver si hay una falta Falta amigos Falta Vamos a entrar a la falta Y la vamos a cobrar Ahí está Estamos en el partido Nosotros cobramos la falta Vamos a colocar a A quien Creo que uno que le podría pegar bien Es el nuevo contratado Es Alan Bueno tal vez Vamos a pegarle con Alan Ahí está amigo Tenemos a Alan Para cobrar el tiro libre Y se viene Y pateamos Y desviado Si señores Si señores Desviado Y bueno Ahora que ya hemos pateado Pues podemos otra vez Volver y salirnos del partido Y seguir viendo la simulación Y le damos Volver a la simulación Y vamos a ver el partido nuevamente Y si hay alguna opción De gol así otra vez Que sea un tiro libre O un penalty O algo Pues vamos a entrar Directamente a cobrarlo Y ojito Que se viene La contra Tenemos jugadores muy buenos Richard Linsson Muy skin Son muy muy buenos Ahí está Saca el portero Ojito Que se viene el gol El número 42 Para el número 10 El número 10 Sigurdsson Sigurdsson entregando Para el 7 El 7 El 7 Richard Linsson Richard Linsson A Sigurdsson 1 a 0 Amigos Gol de Sigurdsson Nosotros podemos entrar aquí Al campo Y comenzar el partido Ya con 1 a 0 Pero no Vamos a simular todo el partido Del día de hoy Vamos a ver si logramos Mantener la victoria El Napoli Ahora con la necesidad De empatar Ahí está Le tocan para el 99 Que es Milik O sea la calificación Podemos ver la calificación Sigurdsson de momento Es la figura del partido No tenemos posesión Tenemos 46 de posesión La posición la está teniendo el Napoli Y pues nada Tenemos también el estado físico Oh nos empataron Fabián acaba de marcar Y nos pone el partido 1 a 1 Ahora lo tenía yo en defensivo O sea acá el primer tiempo Nuestros jugadores se recuperan En el estado físico El más cansado es King También está Iwobi También cansado Richard Linsson un poco Bueno vamos a hacer cambios Ahora más adelante De momento empezando El segundo tiempo Dejamos así Tenemos ahora mucha presión Sobre nuestro rival Creo que se puede venir aquí el gol Vaya tiki taka Ahí está el número 42 Gordon pone el partido 2 a 1 Nuevamente adelante Y vamos a hacer los cambios Entra Walcott Vamos a meter también Por aquí a Clever Lewin Arriba Y ahí está amigos Hacemos los cambios Y el partido continúa A ver si podemos Marcar otro Para ponernos el 3 a 1 Estamos a tan solo 13 minutos Está por finalizar el partido amigos Primera victoria del Napoli 78 80 minutos Ahí está El saque lateral Uy patea Salva el portero Salva el portero Tenemos en ese momento Control del balón La pelota lejos de nuestro arco Bastante bueno Mira la presión La presión que está haciendo nuestro equipo Va tocando El Napoli Toca muy bien Le va a pegar el 8 No Increíble amigos Salta al campo Para intentar desempatar No fue posible Y al final pues Nada 2 a 2 Vamos con otra contratación Que ha hecho El Everton Amigos James Rodríguez Nos encontramos aquí Con Zidane James Rodríguez Que también estaba Con un precio De más o menos 25-30 millones Creo que es por lo que Le han fichado Más o menos Y pues a ver Que dice Zidane 61 Amigos 61 millones Por James Creo que se valía El año pasado Este año ya O sea Todos estos precios Van a cambiar Seguramente Para cuando tengamos El juego completo Al final Llegamos a un acuerdo Con Zidane Que ya no quería James Vea que contento va Zidane Que se ha llevado Unos buenos millonacos Y nos traemos A James Rodríguez Ahí está Llegando James Hola James Que tal Todo compañero 260 mil Ganan Nosotros somos Un equipo Más pequeño No podemos pagar Todo ese sueldo James Así que James Su sueldo Por 3 años Con nosotros Va a ser De 150 mil Lo toma o lo deja Y le damos 2 millones de dólares Para que compre Lo que quiera Que pide Que pide Le pagamos Y James Es presentado Como nuevo jugador Ahí está Así que vamos a poner A James Rodríguez En la titular Lo tenemos que colocar En la posición de MS O si le ponemos En otra posición Pues va a tener Puntos negativos En calificación Y bueno Por ende Nos va a afectar Así que Todos los jugadores En su posición Por eso la formación La ven ha sido Un poco rara Porque he tenido Que mover un poco De gente Para que cuadre La posición De cada uno Y tenemos El partido Contra la Roma A ver como le va A James Este partido Si lo voy a poner Un poquito más acelerado Para que no se vea Tan lento Ahí está amigos Y rueda la pelota A ver como le va A James Que si no estoy mal Es el número A ver que número Es James Rodríguez James el 16 Alan el 15 Los dos nuevos fichajes Ahí está Nuestro portero Atrás defendiendo Uy ataca con todo La Roma La Roma que Esto No viene licenciado Por eso aparece Con ese escudo No sé El uniforme Que trae Uy amigos Gol de James El primer fichaje Bueno El fichaje De James De momento No funciona Bastante bueno Ahí el primer gol De James Y a ver si podemos Mantener el marcador Frente a la Roma El 99 Que es Kluger Uy amigos Florencia empata Florencia el capitán De momento La calificación de James 6-9 Alan 6-7 Te puedo decir Que han sido Buenos fichajes Bueno Solo si ganamos Este partido Ha sido un buen fichaje O sea Si funciona en el equipo Ahora la Roma Con el control total Del balón A ver si nos marca otro Minuto 30 ya Minuto 31 amigos Nos va a marcar la Roma En el palo Y salva Pickford Bueno 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 Lo que nos hemos salvado Ahí No tiene nombre Y se viene nueve La Roma Con total control del balón Creo que vamos a tener Que hacer cambios En la formación O en el modo ataque El número 17 amigos Bueno 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 Que le hemos quitado El balón a la Roma Ahora el balón Es de Leverton Y ojito Richard Linson Amigos Dos a uno Minuto 43 Antes de finalizar El primer tiempo Bastante bien No tenemos posición O sea La posición vamos Bastante mal Y miren la calificación James 7-8 Alan 7-7 Ahí podemos ir mirando A quien deberíamos sacar Por lo menos Gordon Está bastante mal Gordon creo que sería Un jugador a reemplazar Uy sale el portero Amigos nosotros Ahora somos los de azul Que está a mano derecha Estamos en el segundo tiempo Tres Tres a uno Jerry Mina Ojito Jerry Mina de corner Amigos Tres a uno Se viene la paliza A la Roma La Roma Que aún no despierta Y pues nada Si ahora El jugador Bueno Gordon sigue Con calificación Bastante baja Es un jugador Que deberíamos sacar James 8-1 8-4 para Richarlinson En calificación Y por el otro lado El mejor jugador ¿Quién es? Florenzi El hombre que ha marcado el gol Pues nada amigos Tenemos arriba Encerrados A la Roma Que buen segundo tiempo Estamos haciendo Ahí viene el 27 El 17 Amigos Richarlinson Que es el número 7 Nuestro jugador clave Richarlinson y King Moises King Porque es muy bueno también Ahí viene Centro ¿Dónde está James? James es el número 16 Entra Gómez Vamos a darle descanso A Alan Y entra Del Y se viene Ahora la Roma Minuto 77 El pase Le pega Y ahí está Teresado Minuto 80 A ver si el Everton Logra mantener el marcador Faltando 11 minutos Tal vez deberíamos colocarnos Ultra defensivo O algo así O al autobús Pero Es que bueno No sé No sé si la Si la máquina defiende bien Con el autobús O se clavan atrás Y es más fácil Que no metan el gol De momento Atacamos Balón del portero Ahí está Minuto 84 Ya Esto está que se acaba Ahí está Y finaliza el partido Tenemos las estadísticas Al final Casi no tenemos posesión Tenemos 6 tiros Al final la victoria Pero bueno La posesión Tenemos que trabajar ahí La formación Para tener más posesión En el partido Habla Alan De su debut Bueno De su segundo partido Porque el debut Fue el de James Y avanzamos Al siguiente partido Que sería contra el Milan Y bien pues Esto sería Un pequeño vistazo Al nuevo carrera De FIFA 21 Díganme ustedes Que tal les parece Creo que Hacen falta cosas Hacen falta cosas Hay que mirar Que tan buena Es la inteligencia artificial Del juego Al momento de colocar Los precios De los jugadores Al momento de negociar Allí Que si me lo vende Que si no me lo vende Esto lo vamos a tener que mirar Pues ya cuando el juego haya salido Cuando tengamos Las calificaciones De los jugadores reales Cuanto Tienen calificación Cada jugador Y mirar que precios Han cambiado Así que nada amigos Cuéntenme Que tal les ha parecido El modo carrera Este fue un video De FIFA 21 Que alcancé a grabar Solo que tuve problemas Con el audio Y por eso He tenido que narrar Luego encima Ha sido difícil La verdad Hacer este video También no olviden Participar por el FIFA 21 Que se los dejo Aquí en la descripción Para que vayan Y participen Luego dicen Sergio Que es que yo nunca gano nada Pero es que si no participas No ganas Tienes que participar compañero Así que si quieren más Dijen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Saludos ¡Suscríbete al canal!